Desde ayer que salió en los medios esta noticia, bueno, una ola de consultas, preguntas de muchos trabajadores y trabajadoras que nos dicen cómo es esto, que vamos a trabajar más horas, bueno, la realidad que está bueno que podamos decirlo, hasta ahora esto es solamente un anuncio mediático, hay una intención del Gobierno Nacional, por lo que podemos leer nosotros que tenemos la misma información que todos ustedes, o sea, leímos solamente lo periodístico porque no tenemos otra información, de que solamente es una intención de agregar una hora, esa hora es para, bueno, darle más cantidad de horas de estudio a los chicos, pero también eso va a repercutir en más horas de trabajo para los compañeros y las compañeras, ¿no? Bueno, obviamente que eso tiene que estar retribuido, obviamente que eso va a tener una modificación en el sueldo, y más allá de lo que podamos pensar y elucubrar nosotros en cómo se va a llevar adelante, cómo se va a implementar, que la realidad no lo sabemos porque no tenemos idea de lo que van a hacer, eso recién se va a poder saber del todo en la reunión de Consejo, digamos, el Consejo Federal de Educación, que es el viernes, donde todos los ministros de Educación de las provincias se acercan hacia allí, junto con el Ministro de Nación, charlarán, hablarán de la implementación, si es viable, si no es viable, cómo va a ser el financiamiento de eso, porque no es solamente agregar una hora por agregar y decir, bueno, vayan una hora más, sino que tiene que ver con un financiamiento, cómo hacemos después con la incompatibilidad horaria, con la superposición de carga horaria, porque bueno, tenemos tres turnos y en esos tres turnos también hay que ver cómo se hace para coordinar eso, agregarle una hora a cada turno genera una incompatibilidad. Por otro lado, ¿qué hacemos con los transportes? Porque se va a terminar más tarde, se va a empezar más temprano, hay que acomodar los transportes en todos los lugares para que lleguen los chicos a la escuela, para que lleguen los trabajadores a las escuelas. Serían un montón de cosas que hay que tener que analizar para poder implementar esto y a su vez tiene que haber también desde la provincia un acuerdo para que eso se implemente, si es que lo va a aceptar el Ministerio de Educación Provincial y de todas las otras provincias. Pero por otro lado, lo que también exigimos nosotros, esto a nivel CETERA, soy el representante de Chubut en CETERA, es que también esto, si es que se va a plantear así, pase por lo que es la paritaria nacional, porque no solo es cambiar una hora que parece una pavada, sino que es cambiar los estatutos docentes de todas las provincias. Es una cosa mucho más profunda que cambia un montón de cuestiones internas, que pareciera una soncera, seguramente un papá o una mamá está diciendo, bueno, listo, es adelantar una hora o agregar una hora. Pero bueno, genera dentro del movimiento administrativo, legal, también una movilización de todo eso que hay que hacerlo, vía paritarias, vía modificatorias y también hay que consultar si está viable para la provincia en el tema financiero, que también es una gran pregunta.